Como cada año, decenas de miles de peregrinos llenaron las carreteras, caminos y senderos de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y Juventino Rosas, para acudir al Santuario de la Comunidad San Martín de Terreros, en el municipio de Dolores Hidalgo. Desde el pasado miércoles 8 de noviembre, miles de personas de a caballo, de a pie, en moto, carro o bicicleta, salieron desde sus puntos de origen para dirigirse al Santuario de San Martín Caballero, y como cada año, celebrar los beneficios recibidos por el Santo Patrono de los Cabalgadores. En las carreteras de Guanajuato, Juventino Rosas, en la Guanajuato Dolores Hidalgo, así como en la Guanajuato San Miguel de Allende, el tráfico se vio entorpecido por los contingentes de peregrinos que acuden año con año a esta fiesta que llena de vida y algarabía, un poblado que la mayor parte del año luce seco y solo como lo es San Martín de Terreros. Será este sábado 11 de noviembre, cuando la celebración principal tenga lugar y se espera la llegada de miles de visitantes más, así que si usted va a transitar por la zona, hágalo con precaución o utilice vías alternas a fin de evitar una desgracia. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.